saludos muy cordiales a todos mis amigos mis suscriptores en youtube como ya todos saben me he ausentado durante un tiempo con el tema de mis vídeos ya que por razones personales he tenido que viajar de colombia a brasil sin embargo aquí donde actualmente me encuentro ya compré un carro para poder trasladarme a hacer mis servicios ya compré mis herramientas nuevamente para empezar desde cero aquí ya que obviamente no pude traerme mis herramientas desde colombia y ya pronto vamos a comenzar a realizar servicios ya pronto vamos a continuar subiendo material para apoyarles en cuanto a todo lo que tiene que ver con el área de la refrigeración la línea blanca y que ustedes puedan a través de estos vídeos reparar en sus propias casas con sus propias herramientas sus equipos quiero agradecerles por el apoyo por la paciencia por la gentileza que han tenido conmigo por los comentarios que me han dejado preguntándome porque no he subido más vídeos por esa preocupación que me han manifestado de verdad estoy muy agradecido con cada uno de ustedes y vamos a seguir trabajando como siempre lo hemos hecho en este canal contamos con casi 180 vídeos muy ilustrativos muy prácticos muy fáciles para poder aprender a reparar cualquier equipo de refrigeración así que les invito a poder continuar apoyando nuestro canal a poder suscribirse si no lo han hecho dejar su pulgar arriba comentar vamos a seguir trabajando vamos a seguir subiendo material así que nos vemos en un próximo vídeo